Hoy, entonces, estamos acá. Para los que no nos conocen, mi nombre es Carolina Marceca, como ven ahí en la pantallita. Soy la coordinadora del Departamento de Financiamiento y Competitividad PYME de CAME. Me acompañan en el equipo Maximiliano Gabrieli, que es el director, el dirigente mendocino. Luego me acompañan Jimena Previtali, que la ven ahí figurando, pero no en cámara, pero siempre presente con todos ustedes, y sobre todo muchos de los presentes deben hablar mucho con Jimena, que lleva todo lo que es incubación, mentorías y demás, y hoy justo nos toca hablar de capacidades y personalidad emprendedora, así que sé que tenemos muchísimos emprendedores. Y Belén Acosta, que es nuestra parte de comunicación, nos hace el marketing del área y trabaja más con las pymes. Así que bueno, bienvenidos, hoy estamos, como ven ahí, para tratar el octavo encuentro online de los talleres de trabajo de Camincoa que habíamos pactado, octavo y último, así que los dejamos, los vamos a dejar con un tema bastante intenso y de reflexión, justamente para dar un cierre a estos talleres. Un cierre que igual no es tan cierre, porque si bien vamos a cambiar de modalidad, vamos a seguir estando presentes para interactuar con ustedes, incluso vamos a ir un pasito más de interacción para escucharlos más, así que bueno, ya les voy adelantando algo que al final les cuento, pero no nos vamos a dejar de encontrar, simplemente vamos a cambiar un poco de modalidad para no aburrirlos, para que no sigan siendo todos webinar, y para que a los especialistas los puedan tener más cerca también. Así que ese es el desafío por el que vamos ahí. Para los que no saben qué hacemos nosotros en el departamento de financiamiento y asistencia y competitividad, lo que hacemos es justamente eso, asesorar técnicamente las herramientas de financiamiento que hay en el Estado, fundamentalmente ministerios y bancos públicos, y brindarles asesoramiento para la necesidad que están teniendo de financiamiento en ese momento, que puede ser un proyecto de inversión, puede ser una necesidad de urgencia en el contexto en que estamos, entonces nos manejamos en una plataforma online donde ustedes comprendan algunos datos y nosotros asesoramos de lo que hay vigente, lo que más puede servirles. Obviamente en este contexto también estuvimos asesorando sobre las implementaciones del Banco Central, lo que es el programa ATP de salarios complementarios y prórroga de las contribuciones patronales, y otras convocatorias, líneas, concursos que hubieron desde el Ministerio, ahora estamos con algunos ANR, ¿sí? Sobre lo que es economía del conocimiento, para pymes, sobre el crédito fiscal para capacitación, así que ahí tienen nuestra casilla, que es financiamiento arroba came.ar.ar, donde nos pueden contactar. También trabajamos lo que son mentorías virtuales para emprendedores uno a uno, que ahora cuando la presente Andrea les voy a comentar un poquito más del rol de ella con nosotros en ese programa, y también obviamente hacemos todo este marco de talleres y después encuentros que estamos buscando sean más interactivos, que tienen que ver con la educación financiera, y que tienen que ver con el todo que somos como persona, como emprendedor y como pyme, y cómo eso puede influir en nuestros negocios. Nosotros creemos que más allá del conocimiento hard que les podemos dar, también tenemos que ir analizando las habilidades blandas, justamente porque entendemos que somos un todo, y que eso impacta directamente los resultados que tenemos en nuestros negocios, y en cualquier meta que nos proponemos. Así que van a ver que somos bastante abarcáticos en las temáticas, siempre orientadas a eso, ¿no? A tratar de mejorar los resultados, y la rentabilidad que ustedes tienen en sus negocios. Ahí voy a pasar ya sí al taller de hoy, entonces, vamos a hablar de capacidades y personalidad emprendedora, se dice mucho acerca de los emprendedores, en un ecosistema nacional e internacional muy grande, se dice que tienen un espíritu más libre, más inquieto, se dice muchísimas cosas acerca de los emprendedores, hoy Andrea creo que nos va a contar, que sí, que no, y nos va a contar un poco de que el emprendedor es un ser humano, ¿no? Que también tiene todas esas incidencias, ya se ríe Andrea, todas esas incidencias que obviamente, como dijimos antes, van a impactar en su negocio, en su emprendimiento, entonces vamos a ver quién es entonces el emprendedor, y Andrea nos va a ayudar con ese interrogante, y la que voy a presentar, Andrea, como dije, es mentora del programa de Comunidad de Mentores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, con el que ejecutamos juntos, nosotros somos sede CABA y Zona Norte, pero después hay otras sedes en otras provincias, donde lo que se busca con el programa es asignar un mentor a un emprendedor, donde compartan ciertas afinidades en sus formaciones, en sus experiencias, para que este mentor lo pueda guiar al emprendedor en revisar su modelo de negocio, y en hacer las diferentes mejoras que esté necesitando, no es menor comentar que los mentores donan su tiempo, los mentores no reciben reactivación alguna por la participación, lo hacen porque confían en que su aporte va a ayudar al emprendedor, y va a ser un aporte al ecosistema nacional de emprendedores, y se van a generar más empresas, y eso va a generar más trabajo, y eso va a hacer crecer la economía nacional, y somos convencidos de que eso sucede, y que junto a ellos lo vemos siempre como más posible, más cerquita, así que bueno, gracias primero a Andrea por eso, y la presento desde su formación académica, ella es comunicadora y psicóloga social, como dice ahí, y es especialista en relaciones vinculares y coordinadora de grupos. Así que ahora sí, dejo de compartir pantalla, no hablo más que ya hable mucho, y los dejo con ella, voy a estar acá atenta, los avisos parroquiales, las preguntas, por la opción preguntas y respuestas que ven debajo en la plataforma, y el chat lo vamos a dejar para cuestiones operativas, si no se escucha bien, si pasa algo con imagen, si les pasa algo a ustedes, nos van avisando por ahí, y Jime también va a interactuar con ustedes por el chat. Pero las preguntas y las interacciones que Andrea proponga durante su exposición, en preguntas y respuestas, que las vamos a leer desde ahí. Y hacia el final va a haber un espacio para todas las preguntas que fueron haciendo ustedes durante la exposición, para hacerse las Andrea y para verlas juntos. Bueno, bienvenida Andrea, te dejo para que compartas tu parte. Muchas gracias Carolina, bueno, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias a todos, gracias a Cami por la oportunidad de brindar algo más, de poner un tema sobre la mesa, que la verdad, que quizás no estamos tan acostumbrados a escuchar por ahí, y está bueno que conjuntamente con ustedes, con Cami, con todos los coordinadores, y ustedes, emprendedores, mentores, y bueno, quienes estamos hoy compartiendo este momento, charlemos y reflexionemos sobre todo, me toca justamente el último taller de este ciclo propuesto por Cami, en donde la idea también es invitarlos a reflexionar sobre lo que vamos a charlar y que cada uno pueda hacer alguna introspección al respecto, ¿no? Porque estamos siempre muy acostumbrados a hablar sobre temas que son números y rentabilidades y cuestiones frías, y nos olvidamos que quienes hacemos todo eso somos nosotros y somos personas, principalmente, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar del tema propuesto, que es la personalidad de las capacidades y la personalidad del emprendedor o de la emprendedora, y vamos a desmistificar un poquito ese tema, ¿no? Porque en realidad, a ver, voy a ir mostrando algo, a ver si puedo acá, en realidad las capacidades son desarrolladas por personas más allá o anteriormente a ser emprendedor, ¿no? El tema de capacidades y personalidad en la persona emprendedora, en la persona, quiero resaltar este punto, porque quienes tienen las capacidades somos las personas. El enfoque va a ser psicosocial, porque vamos a trabajar sobre esta temática, pero en relación al entorno y a las situaciones y a las circunstancias que vivimos hoy, que podemos vivir en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, esta personalidad tiene que ver con nosotros, con nuestra composición desde que nacemos por un lado, porque está vinculado del temperamento y del carácter en esta expresión que llamamos persona. Y que esta definición, vale la pena aclarar un poquito de dónde surge, cómo surge, porque surge allá, inclusive les voy a decir que esto viene desde antes de Cristo, ¿no? En el siglo XII y en el siglo V antes de Cristo, propuesto quizás por, bueno, desde el latín, que viene, es la definición de persona, personare, también personaje podemos identificarlo con un rol, ¿no? Que se propone ante una situación, un rol que puede tener una persona, por ejemplo, ustedes emprendedores, nosotros emprendedores, cumplimos este rol en la sociedad. Entonces, está ligado a esto, ¿no? Al personaje, ¿sí? Fíjense que tiene relación persona, personaje. ¿Y por qué les digo que esto surge desde aquellas épocas? Porque, bueno, en aquellos momentos, inclusive el teatro, ¿qué es lo que planteaba? Un personaje, un protagonismo, ¿y qué se usaba en esos momentos? Una máscara. Después vamos a ir viendo un poquito más en detalle sobre este tipo de cosas. Pero vale la pena resaltar cómo surge la palabra persona, por qué tiene determinadas condiciones y características, y qué tiene que ver desde aquellos momentos en donde el personaje llevaba una máscara para poder interpretar alguna situación, alguna comedia, cómo se planteaba tanto en el teatro obvio y en el teatro romano. Entonces, máscara tiene que ver con persona. Y no tiene que ver con el hecho de que nos pongamos una máscara, o que si no seamos quiénes somos, sino que se utilizaba la máscara, porque en esos momentos se representaba a los, bueno, a los reyes, y estaban, tenían una forma de comunicarse que era con una máscara, pero que también esta máscara tenía una forma tal que permitía que la voz fluyera, y esa voz era representativa del personaje que se estaba llevando adelante en ese momento, pero que también permitía una interpretación, ¿no? una interpretación. Eso es, la, digamos, etimológicamente, como, está relacionada la palabra con la persona y la palabra máscara. Personare, sí, tiene que ver con esa vinculación también, que es, que a través de la proyección de la voz, uno podía darse a conocer en su interpretación. Seguimos en ese punto todavía. Ahora, la personalidad se comienza a gestar dentro de lo que significa, dentro de lo que es la condición humana, ¿no? Con todas sus limitaciones y con todas sus condicionantes, desde la filosofía existencial, esto tiene que ver con esa vinculación, desde el pensamiento, desde la filosofía, desde Sócrates, por ejemplo, allá por el siglo IV a.C. Entonces, este, digamos, a ver, ¿qué es la condición humana? Bueno, podemos decir que es un conjunto de vivencias que tenemos de esta semana. Son las vivencias, las experiencias, todo ese conjunto hace que uno se replante y hasta el día de hoy el nacimiento, porque nos va a marcar la vida, la muerte, porque es la finitud, ¿por qué estamos acá? Otra de las preguntas filosóficas tan comunes, es decir, nos hace cuestionar, nos hace esas grandes preguntas. Bueno, a ver, entonces, quiere decir que personalidad surge en este contexto, pero luego se va a ir afinando y van a ir surgiendo las particularidades, entonces, le va a dar lugar a la personalidad del, como cada uno va a actuar, qué conductas, qué actitudes va a tener frente a diferentes circunstancias que nos va planteando la vida, entonces, ahí ya empezamos a ver cómo cada uno de nosotros se comporta, ¿sí? en este contexto y el rol, ¿sí? está vinculado a esto justamente, porque también podemos tener como personas diferentes roles, uno es papá, mamá, es trabajador, es emprendedor, es decir, va tomando distintos roles en su vida cotidiana, ¿sí? y para cada uno seguramente es muy probable que tenga comportamientos diferentes y adaptaciones diferentes que es una de las grandes capacidades que tiene el ser humano a lo largo de toda su vida y por supuesto ha sido vital, de vital importancia en la subsistencia del ser humano en su condición humana que tiene que ver con también la vinculación de la geografía, es decir, estamos condicionados en este planeta con un externo determinado y a su vez esto se va, digamos, vamos retroalimentando ese lugar y nosotros nos vamos retroalimentando también con toda esa energía y todo ese conocimiento que va siendo del hombre un protagonista de la vida y también va siendo va significando la evolución humana. Así que bueno, esta es un poquito la introducción para tener en cuenta de dónde viene la palabra persona, qué significa y también poder identificar qué persona tiene que ver, no es la capacidad de la personalidad emprendedora, sino nos referimos a la persona que dependiendo de sus características de esta personalidad que está compuesta por un lado por el temperamento que es una cuestión hereditaria y genética y otra la composición importante que tiene que ver con la vinculación social, con la dialéctica que se produce desde el exterior tiene que ver con el carácter, va a ser una construcción más cultural el carácter, por lo cual y por tanto es un poco más flexible que el temperamento que es una cuestión genética que hasta hoy la verdad no se podía modificar, sin embargo hoy con la inteligencia artificial es posible que el genoma humano pueda ser modificado, con lo cual ya no podemos decir que será hoy es hoy así y mañana será del mismo modo, es decir, hay una posibilidad a partir de la voluntad de cuestiones éticas y morales en discusión que pueda ser modificado el genoma humano con lo cual puede ser que también el temperamento pueda ser modificado. Bueno, esto fue como una pequeña introducción, vamos a ir compartiendo entonces. La propuesta de este encuentro es que también vayamos haciendo una introspección para poder reconocer a medida que transitamos el momento esas características y capacidades que ustedes pueden ir cada uno identificando, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la revalorización, perdón, con la revalorización de la personalidad para poder reconocer las fortalezas en esas capacidades y habilidades desarrolladas, ¿sí? Y también la propuesta es, porque vamos a trabajar una de las emociones que es quizás la más condicionante que un emprendedor puede llegar a vivenciar, la emoción del miedo, vamos a trabajar sobre el miedo que es un límite para salir de la zona de confort y lo que la emprendedora hace justamente es intentar salir de esa zona de confort por sus características en la personalidad y su conducta frente a las diversas situaciones que se van planteando. El miedo es una emoción primitiva, ¿sí? Después la vamos a ver mejor, pero es una emoción primitiva y que tiene que ver con la supervivencia, con lo cual está bueno que empecemos a ser aliados y sentir que el miedo es un aliado nuestro, ¿sí? Es algo que nos va a ayudar, nos va a permitir, si sabemos reconocerlo, encontrar la causa, nos va a permitir superarlo en la medida que nos vamos, vamos sobreviviendo a esa situación y pasamos al momento del aprendizaje para cumplir las metas y los sueños que en algún momento nos propusimos. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, el constructo psicológico tiene que ver con la construcción que uno va haciendo de su personalidad, ¿sí? En donde, yo les decía antes, que tiene que ver el temperamento, que es una cuestión hereditaria genética, y que tiene que ver también el carácter que es lo más moldeable de nosotros y es muy probable que lo podamos, es muy posible que lo podamos trabajar, con lo cual es interesante que pensemos en esta situación porque muchas veces nuestro carácter nos lleva quizás a tener relaciones vinculares que no son del todo sanas o que son, digamos, del modo que no nos permite avanzar, que puede ser algo, a veces un obstáculo, que no lo podemos manejar, entonces pensar que el carácter se puede mejorar, se puede ir modificando, ir construyendo nuevos aspectos de nuestro carácter es muy interesante. Bueno, como les decía antes, la personalidad engloba actitudes, pensamientos, sentimientos y conductas, ¿sí? Nuestras conductas van a dar idea, ¿sí? de nuestra personalidad, es decir, van a ir formando, si queremos llamarlo perfil, cuando ustedes pueden referir a alguna persona, van a hacer un perfilamiento de acuerdo a sus características que son obviamente observables, ¿no? Es decir, una conducta es observable, una actitud también, el pensamiento y el sentimiento va a generar conductas y actitudes, ¿sí? Así que bueno, abajo dice que mantiene cierta estabilidad, es decir, eso va a poder definir el carácter de una persona. No significa que la persona no puede actuar de otra manera ante la misma circunstancia, porque hay otros factores que van a ir interviniendo, como puede ser el aprendizaje y el crecimiento en el pensamiento, entonces la persona va a tener la posibilidad que ante la misma circunstancia haya madurado o haya elaborado un pensamiento diferente y tenga una conducta diferente ante la misma situación. Bueno, ¿qué son las capacidades y habilidades? Bueno, son recursos, son recursos, actitudes de un individuo, hay sentida o institución para desempeñar una tarea con mayor eficacia, es decir, poder llegar al cumplimiento de un modo óptimo, eficiencia, eficacia, son dos cosas distintas, pero que conjugadas llegamos al éxito o al esperado o al menos, ¿no? Una de las más interesantes de las capacidades que tenemos y mayormente poco usamos es la herramienta de la observación para poder llegar al autoconocimiento. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero es muy interesante empezar a tenerlo en cuenta porque todo lo que hacemos depende de nosotros, entonces cuando depende de nosotros tiene que ver en nuestra unidad, en nuestra integridad, en un ser humano holístico, desde un punto de vista integrador, en donde van a, en la convergencia de las emociones, van a poder fluir en sus actos, en sus actitudes, en el manejo de la conducta de diferente manera. Entonces, si logramos llegar a tener un ejercicio sobre el autoconocimiento, ¿sí? Es ideal que podamos tener algún tipo de reflexión, que decimos, ¿sí? Para poder saber, conocer nuestras fortalezas, tener la confianza necesaria para enfrentar situaciones y también reconocer aquellos límites que nos va a permitir seguramente poder trabajar, ¿sí? Bueno, ah, y acá hay algo, soluciones de problemas y conflictos, el conflicto generalmente es visto como un problema, ¿sí? Pero yo quiero resaltar que es una oportunidad para el aprendizaje y la modificación de eso, de esa situación, ¿no? O sea, generalmente el conflicto se le tiene miedo, pero sin embargo hay que empezar a cambiar el concepto porque es el momento donde podemos aprovechar para aprender y crecer. Bien. Bueno, acá la propuesta es reflexionemos e identifiquemos y yo los voy a invitar a esto justamente que podamos identificar, sería bueno, que ustedes piensen en cada uno de los conceptos que yo marco acá, que son 17, ahí pueden haber más, pero interesante, es importante también que podamos ir identificándonos. Bueno, tenemos pasión y entusiasmo por cumplir los sueños, seguramente, porque hay emprendedores y entusiasmo y entusiasmo es decir, la pasión es uno de los motores que va a impulsar justamente la acción de emprender, ¿sí? Podemos seguir viendo cuáles son los condicionantes emocionales que nos van a tirar esas fuerzas hacia adentro, estas fuerzas van hacia afuera, es decir, del lugar de confort hacia el cumplimiento de los sueños, pero después tenemos unas fuerzas que son justamente impulsadas por los condicionamientos emocionales que van a hacer que sea totalmente esa energía hacia adentro, entonces es una lucha permanente, es una lucha permanente que se le presenta al emprendedor en donde muchas de las de los emprendimientos son justamente abandonados porque no pueden superar las cuestiones emocionales y que a su vez como no saben trabajar, no se sabe trabajar finalmente el autoconocimiento se desiste, y se llega al fracaso y a la frustración, ¿no? Vamos a pasar, bueno, esta energía está hacia afuera todavía la conducta de la personalidad de la persona emprendedora es una fuerza que lleva a salir de la zona del confort, es decir, fíjense que hablamos de autoconfianza e independencia, la búsqueda de oportunidades, la iniciativa, es decir, todas estas fuerzas son superadoras, van a estar empujando la energía hacia afuera de la zona de confort. Después vamos a ver otro gráfico que es totalmente lo contrario, con los condicionamientos emocionales. Bueno, emprender, ¿qué es emprender? Ya hablamos de la personalidad y entonces vamos a ver, vamos a poder entender un poquito mejor qué el emprender es el comportamiento, ¿sí? Va a describir el comportamiento y las habilidades adquiridas que desarrollan las personas en la vida personal, ¿sí? En la vida personal porque tiene que ver mucho con esto, y en el ingreso al mundo del trabajo. Es decir, el emprender es una proyección de un montón de sentimientos, emociones, que están equilibradas y que estás en función de lograr objetivos, ¿sí? El objetivo del sueño, porque el emprender tiene que ver con un impulso importantísimo que está vinculado a la pasión y a las ganas de crear, ¿no? Tiene que ver con esto, con la necesidad de crear. Bueno, es un conjunto de actitudes, ¿sí? Bueno, también requiere un esfuerzo adicional por alcanzar una meta. El emprender es un esfuerzo adicional, ¿sí? Es un esfuerzo adicional. Es una persona que no se conforma, es una persona que quiere plantear, dejar una huella, plantear algo nuevo, crear algo nuevo, o sea, es creativo, bueno, abajo lo dice, innovador, es creativo, y sobre todo tiene autoconfianza, ¿no? Es protagonista del cambio, es protagonista del cambio y también algo que casi no se lo vincula, yo me atrevo a decir, que es un agente de cambio en la sociedad. Si bien el agente de cambio está más vinculado con las cuestiones sociales, con cuestiones psicológicas, pero el emprendedor también es un agente de cambio porque tiene un impacto en la sociedad y en las personas, ¿sí? Estamos hablando de impacto aquí. Bueno, acá entonces vamos a hablar sobre los aspectos emocionales, también los invito a que podamos identificar, ¿sí? reflexionar, identificar cuáles son los aspectos emocionales que quizás en algún momento se presentaron, ¿sí? Bueno, pasos, por eso digo, ¿no? Se presentaron en algún momento del proyecto, en algún momento de la vida y atención porque estos son los condicionamientos que hacen que el proyecto fracase y que la persona se sienta frustrada ante esas expectativas que haya puesto con tanta pasión en eso que llaman finalmente el bebé, de uno, ¿no? Es la creación de uno que tiene que ver esto con la gratificación, con la necesidad de reconocimiento de la persona, es profundo, porque no significa algo muy importante, entonces la frustración en esos momentos es muy significativa para la persona. Entonces hablamos de desánimo, hablamos de ansiedad y de estrés, hablamos de sentimientos de soledad, hablamos de inmadurez, falta de experiencia, preocupaciones, las fobias, ¿no? La fobia, bueno, ya es un sentimiento que hace que uno abandone genialmente porque no puede controlarlo. El miedo al cambio, miedo al cambio es una de confort, bueno, el miedo al cambio. Los miedos siempre están, como dijimos antes, el miedo es una emoción primitiva, es una emoción que ha sabido proteger al ser humano desde sus inicios, es una emoción que va a generar alerta, que tiene que ser una aliada nuestra, que es una aliada nuestra, que tiene que ser percibida como una aliada nuestra, porque también tenemos que entender que estas emociones generan representación, ¿no? Entonces el miedo nos está representando que hay algo que nos puede hacer daño, no significa que nos vaya a hacer daño, pero sí nos dice, bueno, paremos un momento a ver qué pasa. Es decir, es algo que no podemos evitar, que es una emoción primitiva que surge ante situaciones de desconocimiento, ante situaciones de incertidumbre, ¿sí? En estos momentos, justamente por la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, no es una cuestión de acá, que nosotros podemos proyectar, que podemos salir al mundo, no, es algo que nos, se nos impuso en la vida en este momento y debemos adaptarnos. La adaptación es una capacidad y una fortaleza en el ser humano. Es una capacidad que le ha permitido al ser humano a través de los años y a través de la historia continuar, ¿sí? Continuar desarrollándose, evolucionando, pero esta adaptación le permitió sobre todo sobrevivir, ¿sí? Si el hombre no se hubiera podido adaptar, hubiera desaparecido. Entonces, es una gran aleada nuestra, la adaptación es lo que nos va a permitir sobrevivir. Y en este momento de pandemia de COVID-19, en donde todavía no hay vacuna, en donde no se sabe qué va a pasar y esa incertidumbre genera miedo, ¿sí? Porque tenemos miedo a qué. El miedo tiene que ver y está relacionado con la pérdida, con el temor a la pérdida. Existe miedo en el aprendizaje también, por eso para llegar al aprendizaje hay que pasar por la fase de miedo, es decir, cuando uno se queda sin herramientas, aparece el miedo. Y el miedo tiene que ver con esto, con la posibilidad de a partir de la superación de este miedo, primero reconocer las causas, ver las posibilidades de superación, superarlo y poder aprender y crecer a partir de eso. Pero, sobre todo, es una alerta. ¿Sí? Ahora, distinto es al miedo que paraliza, eso ya es otra cuestión, ¿sí? Estamos hablando de un miedo totalmente natural vinculado a la emoción primitiva, ¿sí? Bueno, intolerancia al error y al fracaso, no hay que tenerle miedo a la frustración o al fracaso, porque también hay que verlo con un momento de aprendizaje, si yo tengo la posibilidad de revisar, de revisar, puedo retomar el camino, ¿sí? De un modo más completo, ¿sí? De una forma más completa porque he aprendido algunas cosas que me van a hacer llegar al éxito seguramente por mayor certeza. inseguridad e indecisión, decepción, culpa, ansiedad, bueno, la ansiedad también, ¿no? Es otro de los temas que, hablamos de la ansiedad básica donde está involucrado el miedo, que genera, sí, no es aliada nuestra la ansiedad, ¿no? La ansiedad nos va a hacer cometer errores. Entonces es bueno que la podamos trabajar, que podamos entender el aquí y el ahora y poder ver un escenario donde nosotros no estamos tan involucrados para poder ver mejor. A veces cuando nosotros somos parte del escenario directamente con todas estas emociones condicionantes nos va a tener angustia, entonces la angustia no nos va a dejar de dar bien, ¿no? Entonces lo interesante es hablar de oportunidades, tratar de encontrar las oportunidades existentes aún en el escenario y sabemos y tratemos de fortalecernos en este sentido que tratemos de encontrar las herramientas para justamente poder encontrar en un escenario difícil cómo sobrevivir y luego tener esas herramientas que han sido aprendidas para que eso nos sea más fácil o saber con qué podemos encontrarnos y cómo podemos resolver esa situación, ¿no? Bueno, vamos a ver otro plástico más que tiene que ver con esto Vamos a pasar acá Bueno, acá hablamos de integridad esto es un enfoque totalmente psicosocial es un enfoque integral relacionado con la salud y la enfermedad ¿Y por qué me paro acá y por qué lo planteo? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de emociones hablamos de rentabilidad las cuestiones ajenas ¿No? Entonces nosotros entendiendo que funcionamos como una unidad ¿Sí? Que somos seres vivos psicosociales que tenemos un cuerpo biológico ¿Sí? Que es el ser vivo que somos nosotros que es nuestro organismo nuestra genética que tenemos la parte psicológica donde involucra los pensamientos los procesos de resonamiento los procesos cognitivos las emociones nuestra personalidad las conductas ¿No? Y lo social que es el mundo externo un mundo digamos nuestro entorno donde también vamos a encontrar indurado al estrés la satisfacción y bueno todas las cosas que estuvimos hablando hace un ratito como condicionantes de nosotros mismos ¿No? Entonces si nosotros entendemos que somos seres biopsicosociales vamos a comprender la importancia de trabajar las emociones y lograr un equilibrio en las emociones para no enfermarnos ¿Sí? Porque eso también nos puede enfermar en este momento entonces donde tenemos la pandemia que nos dice no podés avanzar no podés proyectar no podés porque no sabemos qué va a pasar que tienes que quedar en tu casa es decir hay cuestiones que tenemos que trabajar para evitar enfermarnos ¿Sí? Para evitar enfermarnos entonces la salud es un estado integral la salud no es tener una enfermedad conformada o una manifestación de algún síntoma ¿Sí? Es decir la salud es un estado de bienestar integral desde lo biológico lo psicológico y también nuestras relaciones sociales y nosotros con el mundo ¿Sí? Entonces esto es también para ir pensando y les propongo identificar alguna situación de miedo o de estrés y si pudieron experimentaron alguna sensación corporal que se llama síntoma ¿Sí? Vamos a pasar a otra a otra placa Bueno acá lo que dice de mostrarles es cómo estas fuerzas van a llevar hacia adentro van a en forma de complot ¿Sí? Lo van a hacer a veces por supuesto puede ser consciente puede ser inconsciente ¿No? Es decir yo puedo estar inquieto puedo estar de mal humor puedo tener distintas actitudes que van a mostrar van a poder ser manifestadas pero yo no sé por qué entonces eso tiene que ver con un plano inconsciente lo interesante es poder hablar ¿Sí? de lo que podemos expresar que eso va a estar en el plano consciente y poder identificar por eso la propuesta también es que podamos hacer un autoconocimiento lo que está inconsciente no lo vamos a poder quizás reconocer porque está en el plano del inconsciente y no lo podemos reconocer ¿Sí? Pero puede surgir entonces hablando hablando puede surgir introspectando o sea haciendo una introspección puede surgir en diferentes cuestiones y poder encontrar cuáles son esos condicionamientos que nos están generando malestar y no nos deja avanzar porque nos va a ir tirando a la zona de confort La zona de confort tiene que ver se escucha muchísimo pero ¿qué es lo que tiene? ¿por qué llamamos zona de confort? Porque es donde nos sentimos seguros ¿Sí? Y nos sentimos seguros desde la psiquis Es decir nosotros siempre el ser humano va a tender a estar cómodo va a tender a estar seguro para llamarlo mejor ¿Por qué? Porque bueno justamente porque le da miedo lo desconocido le da miedo la incertidumbre necesita pisar sobre ese libro siempre tiene que tener alguna certeza ¿Sí? Busca la certeza sin embargo en la vida la única certeza es la muerte Entonces a ver esa es la única certeza que tenemos mientras tanto como decía Michelle Pichot mientras tanto estamos siendo ¿No? Entonces mientras estamos siendo somos vulnerables ante las distintas circunstancias que se presentan en la vida Entonces todas estas capacidades que nosotros pudimos desarrollar todas estas herramientas que pudimos obtener van dándonos confianza ¿Sí? Justamente para poder llevar adelante estas distintas circunstancias Ahora ¿Cómo resolvemos el tema del COVID? Ahí Ok No podemos No depende de nosotros Es una variable que nosotros no podemos controlar y eso nos genera tremendo malestar ¿No? Además de todo lo que significa en la vida cotidiana de cada una de las personas ¿No? Desde lo laboral hasta la cuestión social Bueno Nuevamente reflexionemos e identifiquemos Vamos caminando sobre incertidumbres Tiene que ver con esto el emprendedor camina sobre incertidumbres porque va creando el camino en realidad si bien debiera conocer los riesgos muchas veces parecida que no pero eso dependerá de cómo cómo ha explorado ¿Sí? Y cómo ha conseguido su proyecto ¿No? Es decir el camino del emprendedor si no hay miedo es porque no conoce el riesgo ¿Sí? Y el riesgo tiene que ser medible pero hay riesgos y siempre el riesgo va a estar vinculado a la pérdida a la pérdida inmediata de lo que se ha logrado es decir siempre estamos conviviendo a medida que vamos creciendo a medida que vamos aprendiendo vamos conviviendo con la sensación de temor ¿Sí? la sensación de miedo es algo natural es algo que está siempre que nos movemos siempre en una reflexión que se inicia que en un proyecto que se inicia automáticamente vamos a estar pensando los riesgos y las posibles pérdidas entonces tiene que ver con la pérdida ¿No? Ahí lo dice asumir riesgos es conocer las dificultades y si no existe el miedo es posible que no haya plena conciencia de las posibles de las posibles pérdidas ¿Sí? Entonces vuelvo al tema asumir el riesgo como una herramienta natural de alerta es un aliado muestra ¿Sí? Entonces bueno hay que saber que es una alerta me pareció muy gráfico para poner un semáforo porque justamente muestra ¿Sí? tres colores alerta digamos la paralización ¿Sí? y el avance ¿No? el avance que sería el aprendizaje el crecimiento y la superación Nuevamente acá aparece el estrés ¿Sí? el estrés el estrés es una alerta ¿Sí? que nos pone en una situación de desgaste de energía el estrés permanente que puede estar causado por distintas cuestiones pero aparece el estrés el miedo y el estrés ¿No? vuelvo con el tema del miedo es una respuesta adaptativa es una emoción instintiva y primaria y los cambios van a dar miedo con lo cual es natural lo que quiero significar con esto es que empecemos a sentir que el miedo es un aliado no es un ogro sino que es un aliado así lo tenemos que poder identificar dónde está la causa del miedo y ver cómo lo podemos superar para que no nos parezca ¿Sí? Bueno este es un esquema muy técnico ¿Sí? pero acá quiero mostrarles cómo arriba de todo dice adaptación activa la realidad y tiene que ver con el aprendizaje ¿Sí? con la aceptación y acá juegan dos cuestiones que son las ansiedades básicas que un poquito hablamos antes la depresiva que va a tener vinculación directa con el miedo a la pérdida que es esto que hablábamos antes y un término técnico que es paranoide que es el miedo a mí Aparecen las conductas defensivas ¿No? cuando tenemos esta situación cuando sentimos cuando sentimos miedo de alguna manera nos sentimos amenazados o que está amenazado algo que nosotros queremos ¿Sí? Disculpen Entonces aparece la conducta defensiva en la conducta defensiva ¿Sí? está la resistencia al cambio que tiene que ver con esto con la inseguridad que me da el no conocer hacia donde voy caminando ¿Sí? Aparece la resistencia al cambio ese rechazo la no adaptabilidad aparece aparece en los conflictos y aparece el deterioro en la comunicación pero si trabajamos nosotros el miedo y nos atrevemos a seguir adelante nos atrevemos a aprender nos atrevemos a hacer a tener confianza en nuestras herramientas en nuestra personalidad en nuestras capacidades desarrolladas seguramente vamos a poder tranquilizarnos y ver el escenario con una óptica de encontrar las oportunidades ¿Sí? las oportunidades bueno ahí dice el miedo el condicionante del comportamiento y las altitudes bueno ya lo vimos así que vamos a a pasar a otra otra placa no sé si habrá alguna pregunta mientras vamos viendo las placas o lo dejamos para el final no sé cómo vamos qué les parece no sé por ahí voy muy rápido no, no ahí te están siguiendo hay alguna pregunta pero las leo al final pero para contestarte seguir terminá tranquila y al final te leo si se suman más preguntas bueno bárbaro claro vamos bien a ver bueno vamos así con los tiempos estamos corriendo un poquito un poquito nos corren los tiempos 10-15 minutos ¿crees que estás? sí no sí sí bárbaro de acá ya estamos casi 10 minutitos y hacemos preguntas bárbaro acá como estrategia de transformación gestionamos las emociones la emoción es posible de gestionar es posible de aplicar la inteligencia emocional a partir de aprender a gestionar esas emociones una de la la primera herramienta que tenemos y que tenemos todos todos tenemos la oportunidad de utilizar una herramienta que es la de la observación es decir nosotros si logramos hacer un ejercicio a través de la observación vamos a poder reconocer la emoción ¿sí? y reconocer el disparador es decir ¿qué nos enoja? ¿qué nos hace mal? ¿qué nos fastidia? es decir ¿cuál es el desencadenante que estimula esa emoción? ¿sí? eso es muy importante eso es muy muy importante y sería interesante que puedan hacer algún trabajo de introspección seguramente muchos lo hacen pero es interesante que se lleve un registro también ¿no? para pasar a una etapa de análisis obtener información llevar registro anotarlo anotarlo en donde yo voy a tener un registro y voy a ir pudiendo observar y ver para poder corregir esas emociones ¿sí? que no solamente me van a tener conflictos quizás digamos con relaciones vinculares ¿no? sino que me van a hacer mal si yo no puedo gestionar las emociones si no puedo conocer si no puedo gestionar o trabajar me van a hacer mal entonces yo necesito esta vida acordémonos que somos una única biopsicosocial biología psiquis y el entorno las relaciones sociales somos parte de un entorno que a su vez ejerce fuerzas ¿sí? en la fase 3 es como plan de acción bueno ¿qué voy a hacer? y ¿cómo lo haré? un registro llevar este registro me va a permitir bueno armar ese plan de acción ¿qué voy a hacer? y ¿cómo lo voy a hacer en relación a la información obtenida en el análisis derivado de la observación? bueno la etapa de revisión y aprendizaje esta es un proceso ¿no? la revisión y el aprendizaje o sea me va a permitir a mí poder modificar y retomar el camino de una forma correcta ¿sí? de una forma más aceptable de una forma sí más correcta para poder llegar a los cambios que necesito hacer entonces como efectos de las acciones aplicadas la revisión y el aprendizaje y esto requiere flexibilidad ¿sí? a todo esto hay que agregarle que requiere que nuestra personalidad sea factible de ir modificando ¿eh? y esto tiene que ver con el carácter la forma en que nosotros nos vamos viendo nosotros mismos y tener la voluntad de ir corrigiendo algunas cuestiones que no están de todo bien o que no nos hacen bien ¿sí? tiene que ver con vamos a pasar bueno el diagnóstico un poco lo que hablábamos antes ¿eh? se llega a través del autoconocimiento eso me va a permitir elevar la autoestima tener un equilibrio de la autoestima el reconocimiento de las capacidades una revalorización de nosotros mismos es muy importante en este momento en donde nos sentimos agobiados nos sentimos con temor nos sentimos en medio del viento arrebellino que nos lleva que nosotros no podemos controlar que no hemos podido controlar y por ahora tampoco podemos eso nos genera malestar inseguridad miedo con todo lo que hablamos un monto de ansiedad el monto de ansiedad es importante tener un control también sobre eso y un aprendizaje consciente un aprendizaje consciente es saber ¿sí? es estar consciente de ese aprendizaje es estar consciente de dar el paso de cómo de una forma digamos en el aprendizaje para el crecimiento bueno la gestión de las emociones para la aplicación de la inteligencia emocional bueno estamos esta es la última placa así que si lo leemos juntos está bueno y si avanzamos en el logro de nuestros éxitos profesionales cuando reconocemos y evaluamos nuestras capacidades a partir del descubrimiento a partir del descubrimiento hay introspección descubrimiento somos exploradores del mundo pero tenemos que explorarnos también a nosotros mismos a partir del descubrimiento de aquello en que somos buenos y nos hace conscientes de nuestros talentos y habilidades encontrar los recursos y hacerse de las herramientas necesarias forma parte de nuestras habilidades para resolver las dificultades y superar los obstáculos que se nos presentan esto es parte de nuestra personalidad y capacidad como personas para llevar ideas a la acción que es nuestro objetivo en nuestra condición humana y nuestro rol emprendedor bueno ¿qué nos hace diferentes el motor? ¿qué nos atrevemos? eso es lo que nos va a hacer diferentes nos hace diferentes que el resto porque la fuerza radica en los componentes justamente en nuestras características de la personalidad bueno espero que sirva espero haber eliminado herramientas así que bueno gracias hasta acá llegamos con la presentación bueno gracias André si querés pasar la siguiente diapos y ven tu contacto por si alguno te quiere consultar o ampliar algún concepto porque bueno lo que tienen este tipo de temas es que nos dejan a todos pensando mucho y generalmente la reflexión lleva un tiempo ¿no? porque o sea lleva un tiempo de introspección de pensarlo cada uno de aplicarlo en su vida entonces por ahí ahora tenemos poquitas preguntas yo ahí les compartí en chat que compartan también cómo se sintieron durante durante este contexto de pandemia y demás si se vieron reflejados con algunos de los conceptos que dijiste si tienen que compartir con vos emociones que tuvieron como para abrirles ¿no? porque es como que claro me da la sensación que todos recibimos información bastante información y ahora bueno viene el momento de procesar no es tan técnico como cuando me explican marketing digital como la otra vez y tengo una pregunta concreta sino que esto es más un proceso interno que es un poco lo que buscábamos con este octavo encuentro que sea más de reflexión de cada uno así que bueno yo te voy a leer primero preguntas que me anoté yo voy a ver después te leo ahí algunas preguntas para darles tiempo también a si quieren compartir alguna experiencia o algo que lo hagan por preguntas y respuestas podemos poner claro podemos poner puedo salir de la presentación y nos vemos nosotros si poné ahí arriba ahí está perfecto ahí nos vemos nosotros si querés después escribís en el chat tu mail por si alguno no lo llegó ahí a anotar escribilo tranquila como para que les quede yo ahí me anoté algunas preguntas sobre el tema de gestionar las emociones que vimos así hasta el final que me hizo así con un poco de ruido y vos decías que había que reconocer la emoción ahí o sea qué tiempo podés dar porque digo en este contexto no sé si soy la única yo te lo decía antes de empezar la transmisión en vivo y lo comparto he pasado por diferentes emociones que obviamente me impactaban en el resultado laboral de cada día entonces en ese contexto yo digo como estamos viviendo y que vienen diferentes emociones ¿cómo sería reconocer qué tendríamos que reconocer la que prima más o analizar el contexto previo a que vino esa emoción a mí porque es una mezcla ¿no? claro lo importante es no es fácil ¿sí? porque primero hay que reconocer que uno tiene una emoción que puede ser digamos negativa ¿sí? hay emociones positivas y hay emociones negativas entonces por ejemplo el miedo es altamente observable es decir es una reacción si alguien a mí me golpea la puerta ahora seguramente una emoción que yo voy a percibir va a ser el miedo ¿no? porque si yo pienso me pongo a pensar que no sé entraron en el edificio y alguien me golpea la puerta mi mi necesidad de supervivencia va a ser que yo tenga temor y no voy a abrir la puerta así nada más ¿sí? seguramente voy a preguntar es decir todo eso está vinculado al miedo al miedo que me haga que me pase algo que atente contra mi vida entonces digamos eso es bastante reconocido ahora tenemos emociones que vos decís bueno a ver me enojé la sensación la emoción del enojo ¿no? es algo que está muy ligado a nuestra tosudeza a nuestra personalidad y a nuestra a nuestra a nuestro ego también ¿no? digamos de que yo quiero que sea así ¿por qué yo quiero que sea así? es decir hay algo en nosotros en nuestro individualismo que tiene que ver con la necesidad de mantenernos en eso que nosotros construimos ¿no? en nuestra composición en eso que somos entonces capaz que hay algo que por ahí me dice y yo siento y yo siento inseguridad porque puedo llegar a perder ¿qué? a perder mi personalidad frente al otro que no es así pero es una sensación ¿no? entonces yo puedo reconocer eso que estimuló esa esa emoción y yo puedo observarme y es un trabajo profundo por eso este tema es intenso ¿sí? implica mucho digamos mucho de indagación ¿no? de nosotros mismos ¿no? y a nadie le gusta que le diga algo no nos gusta porque es como que nos mueve nuestra cosita y lo que somos es una conjugación de nuestros antepasados ¿sí? de nuestra construcción social de nuestra psiquis de lo que fuimos construyendo entonces cualquier cosa que nos mueva nos puede llegar a enojar también ¿sí? cuando discutimos con alguien de esta zona de confort que decías antes ¿no? claro que se dice que todos decimos como zona de confort es algo que viene como ¿no? a interpelarnos por ahí y a sacarnos de la comodidad estamos siempre como dentro de un envase donde siempre estamos cuidándonos del otro ¿sí? pero hay que cambiar ese concepto ¿por qué? pero no es un trabajo fácil ¿por qué? porque nosotros aprendemos con el otro el aprendizaje dialéctico se produce a través del otro es decir es tan importante y tan vital el otro para nosotros que nosotros podríamos llegar a morir si el otro no nos reconoce y esto es tal cual como te digo ¿por qué? y te dan un ejemplo de siempre si un bebé llora ¿sí? y nadie lo reconoce y llora de hambre ¿sí? que es digamos una necesidad vital alimentarse si nadie si nadie logra reconocer ese llanto ¿sí? desde el amor desde la empatía desde el reconocimiento de la necesidad del otro que está vinculado a la empatía ese bebé llega un momento que va a morir entonces esto es algo muy gráfico que hago porque es así digamos si nadie reconoce al bebé se va a morir es decir el reconocimiento del otro para todos es importante entonces nosotros siempre estamos buscando ese reconocimiento entonces cuando alguien nos dice algo que no nos gusta por ejemplo hay nudos ideológicos por los cuales generalmente se discuten nudos creencias sistemas de creencias ideológicos puede ser religioso político es decir nuestra construcción ideológica nuestra aceptación y nuestra identificación por un constructo ideológico nos pone en un lugar de protagonismo dentro de un nosotros somos seres gregarios hacemos comunidades y nosotros necesitamos tener identificaciones entonces nos identificamos con un grupo que piensa igual a nosotros ahora qué distinto es relacionarse con alguien que piensa distinto a nosotros que no tiene la misma concepción pero esa es la mejor oportunidad para aprender ni hablar si esto lo estaba escuchando y pensaba ni hablar cuando lo llevamos al plano de los negocios o de un emprendedor con la cantidad de gente que se tiene que relacionar y empatizar va a haber gente con la que va a estar de acuerdo gente que no y la importancia y el reconocimiento del otro en cuanto a comunidad en el caso de los emprendedores que buscan ser parte de un ecosistema que necesitan alianzas qué pasaría un emprendedor solo en el mundo un emprendedor solo en el mundo no vende no está aliado no se asesora ¿cómo haría? necesitamos el otro y aparte fíjate que hay algo muy interesante que lo planteaba Pichón Riviere que tiene que ver con que la necesidad es el motor del vínculo es decir las necesidades entre dos personas yo te necesito vos me necesitas vamos a construir un vínculo para poder subsistir la subsistencia no está solamente ligada a la vida pero es la más importante en nuestra vida en nuestra razón de ser en el mundo entonces la necesidad es el motor del vínculo y esto pareciera una cuestión que si le ponemos el interés en una cuestión materialista pero no el ser humano se relaciona con el mundo y se relaciona con el entorno desde sus inicios para la subsistencia ¿sí? entonces el ser humano se valió de las de herramientas y de lo que le brindaba el entorno para poder vivir ahora el ser humano también hoy es el único que destruye su hábito ¿no? es el único animal que tiene esa capacidad ¿no? que la capacidad del razonamiento del proceso cognitivo no nos lleva a entender por qué tenemos otros intereses ¿no? hay otros intereses que juegan bueno estamos en el mundo del consumismo es decir hay otras cuestiones ¿no? entonces pasa por ahí por la necesidad de cubrir necesidades ¿no? ¿qué hacemos? ¿qué hacen los productos? cubren necesidad los servicios cubren necesidad somos seres de necesidad y somos seres carentes ¿sí? ahí tengo algunas preguntas te voy leyendo Lucas por ejemplo hace un ratito mientras estabas en la exposición te preguntaba ¿a todos los que viven por su cuenta vos los consideras emprendedores? calculo que se refiere a la diferenciación que por ahí hacemos siempre más técnica de no sé el cuenta propista el profesional nosotros por ahí dividimos ¿no? el que es cuenta propista vos es monotributista responsable en cripto que son o autónomos que son profesionales por el que brindan sus servicios después tenés el emprendedor que generalmente se considera que es de 0 a 2 años la pyme cuando ya se considera un poco más siempre hacemos como esas categorías sobre todo lo que es programa o lo que es atención calculo que te dice todos los que para vos en términos de tu profesión ¿no? te dicen todos los que viven por cuenta propia serían emprendedores en los conceptos que desarrollaste? no el emprendedor tiene características que son particulares ¿no? como hablábamos antes de las fuerzas que llevan y las conductas del emprendedor que son bien marcadas ¿no? entonces vos me decís bueno a ver el emprendedor va a sentir una pasión y un entusiasmo que lo va a llevar a tener un emprendimiento pero ese emprendimiento tiene que tener ciertas cuestiones cumplen ciertos requisitos ¿no? tiene que ser rentable tiene que tener riesgos medibles es decir hay un montón de cuestiones que van a estar vinculadas a un proyecto que va a tener un tiempo o tiene un proceso es decir hay objetivos una persona que por su cuenta puede vivir perfectamente bien pero no tiene un proyecto ¿no? ¿no es? sobrevive ¿sí? desarrolla herramientas para la supervivencia pero no va a estar encuadrado porque quizás no lo sepa quizás tiene las capacidades ¿sí? y quizás cumple las características que perfilan a un emprendedor pero no lo sabe porque quizás faltan otras cuestiones quizás los condicionamientos emocionales no le permiten ¿sí? cruzar esa línea de aprendizaje en donde se permite a la persona crecer tomar riesgos y aceptar desafíos ¿no? entonces bueno por eso tiene que ver con ciertas características que cumple la persona o sea las características de la personalidad lo van a hacer el emprendedor claro va más allá de a qué se dedique o cómo se dedica si en relación de dependencia o por cuenta propia si no con una personalidad exacto y a Lucas sería barro que pueda hacer la identificación en una de las placas que vimos que tiene que ver con las capacidades justamente y las características del emprendedor y que pueda ir punteando que haga un ejercicio que vaya punteando cuáles se identifica para sí mismo cuáles características de ese cuadro de 17 opciones que había qué características reconoce que pueda tener para armar su propio perfil va a decir bueno a ver y dentro de los condicionantes emocionales si puede identificar también cuáles son los que no le permiten transformarse en el emprendedor bien acá también te hace un comentario César te pone las emociones las analizamos solo a través de un profesional supongo comparte esa afirmación vos la compartí bueno vos sos una profesional del tema pero digo lo compartís o crees que el profesional nos da herramientas y que también hay mucho de uno ¿qué crees? el mejor la persona que más sabe de uno es uno ¿sí? es decir hablamos por supuesto no hablamos de patologías cuando hablo de ansiedad no hablo de una ansiedad que lleva a la depresión es una patología y eso tiene que ver con ya un profesional clínico de la psicología de la psiquiatría en donde puede trabajar otro tipo de aspectos yo me refiero a lo que son las ansiedades básicas que tenemos todas las personas y que se pueden manifestar como miedo ¿sí? que es una ansiedad básica que tiene que ver con la necesidad de protección de nuestra integridad entonces las emociones las podemos reconocer porque nosotros en un día podemos tener un montón de emociones podemos estar arriba con emociones positivas y podemos estar abajo con emociones negativas ¿sí? lo importante es que las emociones negativas la tristeza que si bien es una emoción que puede transformarse también en una cuestión más complicada pero nos puede producir una situación una situación nos puede producir tristeza ¿sí? si yo recibo una noticia me pueden tristecer entonces es una tristeza que tiene un periodo ¿sí? que tiene un periodo y va a culminar el problema es cuando se instala en eso cuando se transforma en crónica ¿sí? ojo quiere decir que nosotros necesitamos un equilibrio emocional a veces necesitamos que este equilibrio poder lograrlo a través de ejercicios o de buscar cosas si yo estoy un poco por ejemplo triste no quiero decir melancólica pero puedo estar bajoneado bajón ¿sí? todos entendamos un bajón bueno no me voy a poner a ver una película dramática porque es posible que yo estoy sensible ¿sí? estoy sensible porque puedo estar sensible hasta por cuestiones químicas ¿sí? porque las emociones también pueden estar reguladas por cuestiones hormonales mientras las mujeres es muy probable que en determinada edad se juegan cuestiones hormonales que cambian los estados de ánimo entonces esas cuestiones son químicas hay químicos y hay hormonas que suelen darse pero no pasan los hombres entonces lo que nos pasa a todo ser humano es que podemos estar con distintas situaciones que van a ir modificando nuestras emociones esas emociones son reconocibles lo que tenemos que hacer es mirarnos un poco a nosotros conocerlos nosotros no nos conocemos vos dijiste algo muy importante Caro al principio de la charla que dijiste a veces no me reconozco en algunas actitudes que tengo dijiste algo así como que me sorprendo bueno eso es bárbaro por un lado es bárbaro y por otro lado marca cuánto tenemos para conocernos es decir nosotros primero que vamos cambiando todos los días nuestro entorno cambia todos los días nosotros vamos aprendiendo creciendo decreciendo por fin de circunstancia es decir tenemos somos seres vivos y como tal somos impredecibles ¿sí? además entonces estas emociones lo que van a hacer es modificar nuestro estado de ánimo con bajoneado bueno poner alguna música que la música es un canal regio para abrir las sensibilidades para modificar para contribuir ¿sí? poner música que sea viola ¿no? no sé qué sé yo y tal disco no sé te gusta la cumbia pero música arriba ¿no? que te pongas bien arriba no te pongas a escuchar no sé me gusta el tango pero vamos a decir un tango que habla de un tango dramático ¿no? claro un tango bueno el tango habla de situaciones de la vida entonces vos te vas a sentir identificado pero si te sentís identificado con algo que es triste te vas a poner mal te vas a poner llorar te vas a poner peor entonces no a ver no quiere decir que eso vaya a modificar tu estado de ánimo pero si no va a contribuir a que crezca ¿sí? y a que se instale lo que no tenemos que permitir es que se instale una emoción negativa ahí por ejemplo tendrías la clave de lo que él preguntaba de que para reconocer las emociones nos tiene que acompañar un profesional tal vez si esa emoción como vos decís perdura ¿sí? darse cuenta que estoy triste y ya estoy triste hace cuánto tiempo que estoy triste o sea ¿y a qué se debe? y sí obviamente tal vez ese es el momento dirías para recurrir a un profesional más allá de que por ahí el ejercicio siempre ¿no? sí en el caso de que pueda reconocer y que acepte ¿sí? que no tenga otra actitud defensiva que pueda ser una negación ¿no? decir bueno mirá que te pasa que te pasa que te sientes así no yo no me pasa nada no me pasa nada no me pasa nada pero el otro es un amigo en ese sentido ¿sí? si puede reconocerte digamos si reconoce ahí está porque cambiaste la actitud porque tenés otro tipo de estado otro estado de ánimo y otro que ayude te dice mirá te noto así lo primero que surge por esta necesidad ¿no? de que nosotros somos los que más sabemos y no queremos que nadie nos toque y no que nadie nos mueva nada vamos a decir la primera reacción que muy probable que aparezca es una negación no, no me pasa nada estoy bien no me pasa nada estoy bien pero tengo una cara que no es coherente con lo que digo ¿se entiende? y una actitud y un comportamiento que me están mostrando otra cosa entonces buscar la coherencia también tiene que ver con esto es decir ser coherentes con lo que pensamos sentimos y hacemos si hay una relación finita en eso entonces a ver si alguien me dice que estoy mal porque por ello no la puedo reconocer pero si hay otro el otro que me registra que me registra que no es lo mismo que que me ve sino que me registra que hay empatía que se interesa que me registra que sabe que estoy que existo ¿va a ver que algo me pasa? bueno si alguien me dice eso a ver ¿qué pasa? ¿qué me está diciendo? reflexionada reflexionada ¿sí? y ahí si vemos que es crónico si vemos que hay una situación de duelo por ejemplo que una situación de duelo es profunda lleva su tiempo hay distintos estados anímicos hay distintas emociones que confluyen hay bueno hasta podemos tener conductas totalmente diferentes porque como dije en un momento de la si se me ocurre vamos siendo distintos en distintas situaciones ¿no? podemos ser la misma persona pero como vamos aprendiendo vamos creciendo vamos cambiando nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser y nuestra pensar es decir vamos a tener diferentes comportamientos ante una misma situación muy probablemente si bueno mira yo en otro momento no hubiera podido que si no hubiera hecho o lo hubiera hecho así de esta manera ¿no? por las experiencias y las vivencias que hacen lo tuyo ¿no? ahí también se me venía a la cabeza cuando te escuchaba también no solo cuando el otro nos dice te veo distinto que a todos nos ha pasado seguramente por diferentes emociones que atravesamos como decís vos sino también cuando otro te dice algo y eso te genera ¿no? te genera o una emoción o te pone triste o lo que sea hay algo ahí que obviamente te está pasando ¿no? hay una emoción que está presente bueno tiene que ver con el sentido de permanecer cuidados intactos y que nadie nos indague y nadie se meta en lo nuestro ¿no? que tendemos a poner caparazones tendemos a ponernos una máscara ¿sí? para el otro entonces el otro no puede entrar ¿no? si yo tuviese acá unos anteojos que fuesen oscuros que sol se llama panóptico ¿sí? entonces yo voy a verte vos pero vos a mí no me ves entonces podés ser un protector entonces hay que ver qué me pasa a mí ¿no? que yo no me permito y lo otro es la actitud refractaria que una persona puede tener es decir yo te digo algo vos y vos me decís no, no, no me refractás ¿entendés? esa se proyecta digamos esa forma de 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 refracción no puedo llegar a vos vos no me permitís llegar a a vos entonces ¿qué pasa ahí? ¿sí? ¿qué pasa? o sea hay que preguntarse pero a veces hay miedo hasta de preguntarse porque hay miedo de descubrirse ¿por qué tenemos miedo? porque nosotros creamos una idea nuestra y hay otra idea que crea el otro claro ahí bueno yo me quedaría horas ¿no? haciendo preguntas porque creo que todos pero bueno no puedo no sé cómo está el resto porque no no sé están todos pensando porque no se va nadie o sea están ahí todos los principios que éramos hacia el final y están todos no se van así que están atentos yo ahí tengo una pregunta te voy a leer las últimas dos porque ahí nos ponen gracias muy linda la capacitación ahí voy a hacer te hago las te leo las últimas dos porque ya en serio tengo que cerrar o nos van a matar con el uso de la plataforma y la cola para usarla en estos tiempos ahí te leo una de Joana que nos dice ¿cuáles serían los consejos en caso de reconocer las emociones? te pregunta ¿cómo canalizarlas de la mejor forma para que no detenga nuestros objetivos del día a día? bien bueno si lograste reconocer esa esa emoción tenés que tener la disposición la actitud de aceptar y de cambiar es decir hay un trabajo interno ¿no? yo en los trabajos hago con los grupos se trabaja muy bien porque se trabaja desde desde la palabra y trabaja yo soy coordinadora pero intervengo ¿sí? para que resolver alguna cuestión que surja pero estas cuestiones van surgiendo a ver si si vos estás dispuesto a cambiar es muy probable que vayas a encontrar la solución el tema es que hay que abrirse a eso el tema es que hay que aceptar y aceptar nosotros somos negadores ¿sí? o sea hay que trabajar mucho sobre eso pero sí se puede cambiar ¿cómo canalizarías? bueno ¿cómo es tu pregunta exactamente? ¿cómo canalizar que la emoción negativa? debe ser que sí porque se pone ¿cómo canalizarlas de la mejor manera para que no detengan nuestros objetivos del día a día? así que calculo que sí se refiere a emociones negativas ¿no? sí, sí, sí bueno nosotros hicimos en una de las placas había los condicionantes emocionales los condicionantes emocionales por ejemplo si vos tenés miedo ya hablamos del miedo ¿qué es el mayor condicionante emocional? porque te condiciona todo es decir cuando yo te digo el miedo hasta te puede paralizar no podemos permitirlo ¿sí? o sea que atentos con eso si uno siente el miedo como me plantea la pregunta para poder seguir adelante con el objetivo es decir yo tengo miedo ¿por qué? porque tengo temo perder no sé mi estatus temo perder economía temo perder relaciones temo perder los sueños y encontrarme en un momento de frustración podés perder económicamente o emocionalmente ¿sí? o sea no es solamente cuando hablamos de pérdidas hablamos de lo económico no vos podés perder el sueño cuando busca el hombre busca gratificación por el momento busca sentirse bien así que necesita estar tranquila y necesita estar bien entonces cuando hay alguna cuestión que a vos te genera temor abandonas porque no te atreves a ver el espacio bueno ok ¿cómo podés hacer? hacer por ejemplo un punteo también sobre las características que vimos de la personalidad y encontrarte hacer un trabajo de autoestima tenés que lograr autoconfianza también es un trabajo interno eso no lo vas a lograr si no se hace un trabajo interno entonces para eso lo que te propongo es agarrar una hoja y empezar a escribir las cualidades que vos creas que tenés y vas a ver que vas a seguramente vas a escribir más de las que vos creas ¿sí? porque cuando nosotros llegamos a papel nos obliga a nos ponen en un momento de exigencia entonces nos obliga a ser más realistas vamos a indagarnos nosotros cuando escribimos nos estamos indagando y es muy probable que nos sorprendamos ¿sí? una vez hicimos un trabajo de un taller de autoestima bueno terminó escribiendo como 23 cualidades y yo creo ¿cómo puede ser que sientas que no podés? y yo no puedo creer esto y bueno eso es lo que pasa nos sorprendemos por eso la invitación a que reflexionemos y hagamos introspección que nos conozcamos que no tengamos miedo que no sabrán nos miramos al espejo un poco y veamos ¿qué vemos? ¿sí? ¿qué es lo que estamos viendo? ¿quiénes somos? ¿cómo somos? ¿qué hacemos? ¿para qué lo hacemos? ¿por qué lo hacemos? ¿no? es decir pongamos estas preguntas también en juego juguemos con nosotros pero de buen sentido ¿no? es decir animarnos a interrogarlos ¿sí? bien ahí ya es una cuestión de todos los días claro esto es una cuestión de sí, sí de trabajarlo día a día ¿no? un poco más interrogarse un poco más animarse desafiar es un desafío en realidad a uno mismo y a mejorar a uno mismo es que es una invitación justamente a ver si querés ponernos en términos cuánto más puedes dar es infinito es decir uno tiene si no lo tiene lo puede desarrollar si tenés las capacidades desarrollarlas porque todos las tenemos es decir si hay alguna patología alguna cuestión complicada todos tenemos las capacidades el tema es desarrollarlas y darme cuenta y si yo quiero ser autónomo bueno a ver ¿cómo me planteo un proyecto? y pedir ayuda que es algo que cuesta mucho porque tenemos que aceptar que no podemos y que nos equivocamos ¿sí? y tomar la equivocación como un momento el error es un momento de aprendizaje también si nosotros tomamos un error como una frustración y nos abandonamos nos frustramos la frustración es necesaria en el ser humano porque si no se frustra no avanza es decir la frustración en su justa medida en los años de la vida es muy interesante porque permite que la persona vaya aprendiendo y desarrollando obteniendo herramientas y desarrollándose si un chico saca todo 10 por ejemplo voy a dar un ejemplo que muchas veces saca todo 10 siempre es el primero excelente no conoce ante la vida que te puede plantear cualquier escenario no conoce cómo cómo resolverlo ¿sí? y es muy probable que ese chico esa persona se frustre pero se frustre de tal modo que después le genere pánico para hacer cosas entonces ahí es otra cuestión entonces no tengamos miedo conozcámonos pidamos ayuda entendamos que somos personas carentes ¿sí? que tenemos roles en la sociedad que podemos desarrollarlo que podemos emprender y emprender el primer acto de emprender y vivir si pudimos superar si pudimos superar esta distancia bueno justo te están haciendo la última que iba a leer de Sol es ya como para cerrar y dice ¿cómo hacer frente al desánimo que te producen las contingencias actuales del país? y calculó de la situación y ahí André por ahí nada contarnos también vos como profesional cómo lo nada cómo lo llegás y qué herramientas usás más allá de la recomendación profesional hacia afuera ¿no? tal vez de qué te agarrás ¿no? modo de ejemplo para orientarnos un poco más y ya con esto sí cerramos porque me van a matar bueno bien primero dos vamos a establecer las variables y esto sirve para para que nosotros tenemos variables controlables y variables que no podemos controlar ¿sí? es decir establecer a ver cómo lo puedo explicar mi mundo hoy tiene una necesidad mi mundo ¿sí? mi mundo yo soy la persona pero a su vez tengo un mundo un mundo donde emprendo un mundo donde me relaciono es decir soy parte también de un entorno que hoy está afectando es decir no tengo posibilidades ¿sí? no tengo posibilidades el escenario no me permite a mí poder desarrollar ni siquiera mi parte social ni siquiera mi parte de trabajo salvo que sea a través de como en esta opción estamos haciendo un encuentro virtual ¿no? esto es una gran cosa hoy en día porque nosotros como personas necesitamos relacionarnos hay una gran demanda hoy que es la relación el vínculo ¿sí? el vínculo con otra persona es necesario está en nuestros genes es sumamente importante entonces nos deprimimos traemos el desánimo nos sentimos mal es decir podemos entrar en desesperanza ¿sí? pero eso no hay que permitir nosotros podemos tener control de estas emociones sensaciones y sentimientos ¿sí? que se van apoderando de nosotros de alguna manera si nosotros le permitimos estar entonces cuando nosotros no podemos controlar una variable tenemos que ser conscientes y esto es un trabajo consciente ¿no? echamos a pensar de forma consciente que no podemos es decir hay otro que es superior a nosotros que nos está diciendo que no podemos convengamos o no ideológicamente convengamos o no en otro factor pero la realidad es que nuestro miedo ahí tiene que estar funcionando nuestras alertas es decir si yo soy consciente de eso voy a entrar en un equilibrio ¿sí? entre lo que necesito y lo que puedo ¿se entiende? o sea también no aceptar aceptar que esto no puedo ¿sí? pero eso también me tiene que decir mi yo interno es decir mi emoción mi ego tiene que estar alertándome y a mí me tiene que estar en ese sentido tranquilo porque me está cuidando pero yo tengo que pensar que esto es una protección si estamos en una cuarentena con todos los problemas que pueda plantearnos saber y ser consciente entonces bajar la ansiedad y ser tranquilo vivo hoy y aparte agradecer agradecer porque hay mucha gente ¿sí? esto puede ser pero vale decirlo hay mucha gente que hoy está muriendo porque se está contagiando entonces ante esa situación yo creo que sentirme protegida en el lugar donde estoy y hoy el mejor lugar donde estar es la casa es el lugar de uno y también tener los cuidados que bueno son las recomendaciones el distanciamiento social la protección del barrijo es decir la protección de limpiar lavarnos las manos constantemente lavar todos los elementos que entran a la casa yo en mi casa tengo un protocolo es como un protocolo ¿no? pero yo te hago a mí cuando yo empezó toda esta situación primero aparece como una situación de decreimiento ¿no? porque uno se resiste siempre estamos con la resistencia ahí y nos pasa todo no, pero esto no puede ser ¿qué pasó? bueno ¿qué pasó? la primera pregunta que me tengo que hacer la primera pregunta que me hice ¿cómo es? como soy una persona estudiosa de las conductas lo primero que hago ya casi tengo un ejercicio es interiorizarme por la conducta del virus de lo que yo podía llegar a escuchar porque tampoco no soy científica con lo cual no puedo hacer una investigación por mi misma estoy totalmente limitada y tengo que escuchar y saber qué información toma de tanta ¿no? de tanta información que hay que tampoco es bueno estar escuchando todo el tiempo porque nuestra psiqui va trabajando ¿sí? y hay una orientación también ¿sí? hay una orientación y un interés de algunas cuestiones que bueno hay mucho mucha información hay que saber seleccionar también ¿no? entonces porque como dije antes nuestro entorno nos va haciendo también si yo escucho todo el tiempo que es un peligro que hay que hay peligro que hay peligro que hay peligro que no va a generar es una angustia ¿sí? una angustia que yo no necesito ese sentimiento en este momento yo necesito estar tranquila saber que lo que estoy haciendo está bien digamos saber que lo que estoy haciendo me está cuidando ser consciente de eso ¿sí? y vivir el día a día pero no vivir el día desde la palabra ¿no? vivo el hoy vivo el día a día no, no pero de verdad de verdad ser conscientes de que hoy estoy bien cuido a mi familia porque si yo me cuido los cuido también es decir empatizar ¿sí? empatizar con el otro que el otro nos importe de verdad ¿sí? porque si a mí me importa el otro y al otro le importo yo nos estamos cuidando y lamentablemente nosotros no tenemos esa variable controlada ¿cuándo va a terminar la pandemia? ¿cómo va a ser? si vamos a tener rebrotes porque de acá la verdad si yo me pongo a proyectar voy a fantasear las fantasías no me van a no me van a dar escenario de certeza ¿sí? va a entrar en el plano de las fantasías entonces las fantasías me van a angustiar porque yo puedo imaginar un montón de cosas ¿sí? entonces yo tengo que decir bueno ¿qué voy a imaginar? ¿por qué? es decir ¿cómo voy a a salir yo de esto? no lo sé no sé si mañana no voy a contagiar tengo una pregunta de eso que decís a mí una vez me dijeron de eso que el 90% de las cosas que imaginamos no sucede ¿qué pensás de eso? ¿es verdad que el 90% o va por ahí no sé si es ese porcentaje pero digo la mayor parte de las cosas que imaginamos no pasan después exacto porque vos no tenés forma de ¿tenemos una bola en cristal? no, la verdad no podemos si hay algo que no podemos hacer es detener el tiempo y conocer el futuro o sea no podemos es una variable que nosotros no controlamos entonces cuando no podemos controlar la variable fijémonos ¿qué es lo que podemos controlar? que eso sí lo podemos hacer los cuidados de bioseguridad ¿sí? mantener distanciamiento social es decir eso sí lo puedo controlar depende de mí entonces cuando depende de mí ser consciente si lo hago bien entonces eso me va a dar tranquilidad que esperamos la expectativa ¿no? porque la frustración digamos el fracaso la frustración está vinculada con la expectativa entonces también si nosotros somos muy expectantes y en esa expectativa ponemos fantasías no tenemos un trazo de realidad ¿sí? es decir no tengo un proceso no tengo algo donde yo pueda medir ¿sí? no lo puedo controlar y voy a estar dirigándolo a la libre ¿dónde está? no está está en mi deseo en mis ganas pero ese deseo me va a jugar en contra porque yo tengo todo una expectativa real ¿no? una expectativa es que pueda ser real si me pongo la expectativa como están todos los chistes de que cada vez que va a ver el presidente va a terminar y se tienen 15 días más que está lleno de esos chistes que todos vimos pero bueno es porque es una expectativa que no puedo manejar o sea no puedo hacer nada para que eso suceda ¿me excede o no? yo le dije a mi esposo claro cuando esto empezó le dije mira Gordo esto hasta septiembre mismo no tenemos entonces todo ayer me dice seguimos amaneciendo yo le dije porque vos analizás algunas cuestiones tomás algunos indicadores ¿no? del comportamiento del vídeo las estrategias ¿no? de cada lugar cómo van qué impacto va teniendo cómo va surgiendo ¿no? las acciones qué impacto van teniendo entonces vos te das cuenta que esto inclusive el hecho de ir saliendo estas aperturas que se unro andando que se yo fue un poco digamos una demanda social importante la problemática de lo económico de cómo va la verdad es muy difícil el escenario de este como va a crear ahí se nos quedó un poquito la imagen André ¿vos nos escuchás? bueno no sé si soy yo o les pasó a todos por ahí tienen un problema con la conexión pero ahí hay que ver ¿nos escuchás André ahí? sí pero medio como que se está cortando ¿puede ser? se congeló sí, sí, sí así que bueno igual creo que ahí como se entendió el concepto de esto de la expectativa es vivir día a día vivir día a día ser consciente de los cuidados ser consciente de que este cuidado me está protegiendo a mí y a mi familia y a los seres queridos y que todos tengamos esa sensación ¿no? porque también hay sensaciones ¿no? entonces no tener la sensación de mi tranquilidad es si yo puedo estar tranquila a partir de lo que hago y lo olviden exactamente bueno ahora sí voy a hacer avisos parroquiales rápido como hago siempre a ver si esto no me pasa a ver ahí ahí está aparte de nuestros talleres tienen los 85 cursos a distancia gratuitos en la web de CAME Educativa que ven ahí y también están haciendo videoconferencias online sobre diferentes temáticas específicamente lo que es teletrabajo e-commerce y marketing online y digital y de nuestra parte contarles que lo que se viene son consultoríos interactivos le vamos a poner el fin en CAME que esperamos sean espacios de intercambios y consultas con especialistas y equipos técnicos de CAME esto buscando verlos y escucharlos porque hasta ahora hicimos ocho talleres donde los podíamos escuchar a través del chat pero ahora los queremos ver escuchar tener más interacción ver casos concretos para que ustedes se lleven soluciones en los problemas que están teniendo así que vamos a apuntar hacia ese lado el primer encuentro que vamos a hacer si todo va bien igual se los vamos a estar comunicando a su mail sería el miércoles 29 a las 11 horas y vamos a tratar con casos de éxito de dos emprendedores dos emprendimientos que nos van a contar cómo fue el camino cómo fue el vínculo con CAME qué tips les pueden dar ustedes le van a poder hacer preguntas y también se van a escuchar mutuamente y más allá de eso también van a contar lo que no les fue tan bien como decía Andrea los fracasos de los que se levantaron qué aprendieron de cada una de esas cuestiones y cómo están llevando hoy la pandemia que es la gran pregunta qué está pasando qué están haciendo los emprendedores bueno ellos que se consiguen casos de éxito que crecieron y demás también les impactó bueno cómo les impactó qué estuvieron haciendo que lo podamos compartir y ustedes también como emprendedores compartan sus experiencias así que ese es el el objetivo del miércoles 29 y va a ser de todos los consultorios interactivos que vamos a hacer por las diferentes regiones del país así que bueno queremos ir por un poquito más en un desafío operativo diría porque ya no vamos a ver escuchar todo tiene que funcionar bien vamos a trabajar en grupos simultáneos así que vamos por más pero creemos que es necesario seguir acercándonos a ustedes y dándoles más soluciones más allá de todos los conocimientos que compartimos con los especialistas así que bueno ahí tienen nuestro mail de incubadora.com y sin más agradecerle a Andrea mil gracias André por todo el tiempo toda la paciencia para las preguntas por escucharnos y a todos ustedes por participar por estar activos por acompañarnos siempre en las cosas que hacemos esperamos tenerlos en estos consultorios interactivos también con nosotros y gracias a las autoridades de CAME obviamente por la confianza en nuestro laburo y por el espacio que nos dan siempre para nuestras ideas para ser creativos para ir por más así que la verdad que siempre es un placer compartir juntos incluso en la adversidad en la que todos nos encontramos creo que aún más estamos buscando la manera de estar juntos y acompañarlos siempre ¿sí? con nuestros aciertos con nuestros errores de los que aprendemos pero siempre tratando de buscar ahí la forma de acercarnos así que obvio también abiertas nuestras casillas para propuestas que tengan igual cuando completaron sus inscripciones siempre les preguntamos qué más quieren qué más necesitan porque bueno es nuestro objetivo más allá de los servicios que nosotros de por sí brindamos poder analizar siempre qué más podemos hacer para ayudarlos y estar con los pies sobre la tierra en lo que realmente necesitan así que bueno gracias gracias a todos gracias André gracias a vos Carolina y a toda la gente de acá y a Gina también por este momento esta oportunidad de compartir algo bueno espero que les haya servido los haya dejado pensando creo que sí que tomen en serio el tema de la reflexión pueden hacer el autoconocimiento y bueno encuéntrense y vean que tienen herramientas que no conocen para poder seguir adelante bien gracias André y también nos escriben en cuadro en caso que la quieran contactar que les haya quedado una duda una reflexión lo que sea nos escriben y también les pasamos su contacto así que bueno bueno gracias a todos gracias nos vemos próximamente en los nuevos consultorios interactivos chau chau a todos chau 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 chau